Jackson Hoy me siento como Hércules con un chivo a mis pies El promedio de mis rimas ronda mínimo en el 10 Lo verbal, sideral, se emplea profesional Pero mi arma más letal es mi masa cerebral Si te crees oponente yo a ti te veo indiferente Lo guacho al rayo en su barrio y ahí lo reto en su frente Si destruyo su mente en medio de tal argüente Lo juro y no soy creyente que eso no es consecuente Así que dale zoom cuando el cuerpo haga boom La sangre coagulada en el piso bubulcum Tragica escena de terror Bloody City Dance Floor Que se prende en tiendas suenan clásico, trigger y celda Barras duras como celda Capitán de este viaje como pirata alzando Mi bandera es jaque y mata hasta que muera Suenando mis pies Sígueme en esta odisea Marcando territorio Luz al final del camino El éxito siempre notorio Poco a poco mi emporio No te sé separó Soy como Messi Son técnicas en cada gol Con Cristo tierras como Colón Instrumentales o mi don Soy Guasa, Guasa Calderón El cacerío como tiburón El cacerío como tiburón Ey, ey A mí me dijeron que querían sonar así Pero yo le dije homie sigue chance Sí, no me digas nada porque en corto prendo vuelo Este estilo es caro por eso no lo vendo Veo a tanto hijo de puta queriendo ser el boss Vengo desde abajo levantando mi voz Después de exhalar siempre me pega la tos Tráeme a tu crew yo solo ocupo de dos Si me caigo me levanto quien putas dijo no Ey, ya son varias las derrotas que pasé Ahora vienes a decirme que yo nunca le luché Checa como brilla homie todo el touché Esa mierda que me tiras yo la mando pa'l caché Tu puta te jodía y en mi cama la esperé Ella duerme contigo pero quiere que le dé Ella sueña conmigo yo sueño con un CD Somos de la calle y en la calle no se ve Estilo cerdo a la hora de grabar o hacerlo Solo hardcore, sin amor, con rencor en el cerebro Los de cebro, rappers de chocolate Si te crees más verga date Aquí tengo un bate Aquí matan por mover mate Blessed, santa muerte, dame un beso y vete Versos o besos, salido de los sesos de un nemente De verdad, no como esa puta que graba feca rap Ilias está en la casa, lo hago yo con elegancia Por cualquier lugar que paso voy dejando mi fragancia Esto es de Michoacán y seguro suena hasta Francia Compencias de la calle, real hardcore de la vagancia Mucho humo, mucha yesca, mucho flow y mucha letra Mucha chua y mucho maleta que la neta no revienta Shut the fuck up, es el tiburón en patineta Surfeando todos los ritmos, mofándome de los fecas De la yeca es mi apodo y de todos modos Fluyo bajo del influjo de drogas y de alcohol Y ese sepa que vea y pa' que sepa Juana secas, pero me la quito con unas caguamas Infecobi, Jackson, carcajada de guasón Park partiendo el ritmo, la puta corporación Infecobi, Jackson, carcajada de guasón Park partiendo el ritmo, la puta corporación Park partiendo el ritmo